Nosotros venimos de la Universidad de Morelia, de Michoacán, en México. Estuvimos durante cinco meses aquí en Corrientes, estuvimos estudiando el cuatrimestre, rendimos todas las materias y ya estamos por regresar. Igual, recuerdos que aquí pasamos, la amabilidad de la gente, la hospitalidad, su solidaridad, y todo esto nos deja a Corrientes y su gente. Fue diferente, fue muy enriquecedora, creo que amplió nuestro conocimiento como estudiantes de psicología, el contraponer las diferentes culturas, los diferentes estilos, la diferente corriente, que aquí se maneja tanto el psicoanálisis, entonces fue muy edificante para todos nosotros. Yo creo que muchas experiencias, aprendizajes, amigos y mucho conocimiento sobre todo, no solamente en cuanto a académicos, sino en cuanto a muchas cosas. Y además, aparte de todo lo que dicen nuestros compañeros, un clima, un panorama muy bonito de lo que es el río del Paraná, algo muy significativo de la ciudad de Corrientes. Aparte, como comentan, la solidaridad de todos los correntinos creo que nos cayó muy bien y bueno, de cierta manera se extrañará. Bueno, nosotros, los mexicanos, nos gusta ser muy cálidos de recibir a quien sea, nos gusta hacer turismo, no conozco a alguien que no le guste presumir a su país, entonces nosotros tenemos la apertura de incluso recibirlos en nuestra propia casa, si alguien quiere ir, bueno, los recibimos con los brazos abiertos. Sí, de inmediato, si tuviera la oportunidad y si, como comentan, que van a ir para allá, de inmediato el primer fin de semana mostrarles la ciudad, parte de nuestra costumbre, por supuesto nuestra gastronomía, que es muy sonada por acá y que bueno, sería un placer poder compartir los sabores que tenemos en México.